Y crece la controversia en el caso de Chelsiri. Vea usted, una sala de femicidio ordenó enviar a juicio a Edgar Leonel Marroquín por ser el principal sospechoso del asesinato de Chelsiri Hernández. Pero sobre todo, esto es lo que causa la controversia, porque revocó la resolución de un juez de otorgar el cierre del proceso. La esperanza vuelve a la familia de Chelsiri Hernández. La sala segunda de femicidio resolvió que Edgar Leonel Marroquín, el principal sospechoso de la muerte de la niña, debe ir a juicio. La sala de la Corte de Apelaciones, la sala segunda, para ser exactos, de femicidio, el día de hoy nos notificó la resolución en la cual resuelve un recurso de apelación que presentó el Ministerio Público en contra de esa resolución que emitió el juzgado de femicidio el día 8 de enero del presente año. En esa resolución el juzgado decía que decretaba en favor del señor Edgar Leonel Marroquín Barrera la clausura provisional. La clausura provisional tiene los efectos de que suspende la tramitación del proceso, se paralizan o se da libertad a la persona, hace cesar todas las medidas de coerción. A raíz de eso el Ministerio Público presentó un recurso de apelación el cual dejó en suspenso la ejecución de esta resolución. El día de hoy nos responde la sala segunda de la Corte de Apelaciones dándole la razón al Ministerio Público, indicando en primer término que el Ministerio Público sí actuó con la debida diligencia, sí recabó todos los elementos o medios de convicción necesarios para que en un debate oral y público se pueda demostrar la posible responsabilidad penal del señor Edgar Leonel Marroquín Barrera. Indica a la sala segunda de la Corte de Apelaciones que le asiste totalmente la razón al Ministerio Público y le ordena al juez de la causa que emita un auto de apertura a juicio en contra del señor Edgar Leonel Marroquín Barrera. Un juzgado determinó que por no existir pruebas científicas de la causa de muerte de Chelsea, el caso debía clausurarse y por ello la Fiscalía apeló la resolución. Edgar Marroquín no recuperó su libertad, pero estuvo a punto de hacerlo, por ello la familia tenía esperanza de un cambio en el fallo. Chelsea Hernández desapareció el 4 de febrero del 2020 y su cuerpo fue hallado calcinado al día siguiente. Después, Edgar Marroquín confesó a la familia ser el responsable. Lo declaró ante las cámaras el 20 de febrero del año pasado y desde entonces está privado de libertad, ahora esperando el juicio.